Buen día estudiantes del cuarto grado de primaria, buen día. El día de hoy en el curso de personal social vamos a trabajar un tema muy importante. Reconocemos la importancia de compradores y vendedores. Estudiantes del cuarto grado de primaria, cuando usted se le acaba sus cajas de colores, ¿qué es lo que hace? Va a la librería y compra los colores, lápices, borradores, lo que puedas necesitar. Cuando mamá tiene necesidad de preparar una ensalada de fruta o hacer un plato de comida, tiene que ir al mercado a comprar, ¿no? Ahí hay vendedores que ofrecen sus productos. Entonces, vamos a reconocer el día de hoy, ¿qué hace un vendedor? ¿Qué hace un vendedor? Acá tenemos nuestro concepto. El vendedor es aquella persona que se dedica a las ventas de sus productos. Ellos le van a brindar servicios a las personas. Por función principal, consiste en ofrecerle adecuadamente cada producto por medio y cambio de un precio establecido, ¿no? Van a hacer el cambio. Te ofrezco el producto y tú me brindas la plata, ¿no? Entonces, el vendedor tiene que brindarle servicios, ofrecerle sus productos al consumidor, quiere decir al comprador. Como podemos ver acá en la imagen, este señor está comprando sus ricas frutas y está pidiéndole al vendedor que le ofrezca frutas frescas. Ahora vamos a ver acá en la siguiente imagen, ¿qué hace un comprador? ¿Qué hace un comprador? El consumidor, que es el comprador, se define como el comprador que compra para poder tener a su alcance lo que él necesita. La compra implica necesariamente operaciones operaciones de ventas. Se trata de actividades opuestas. Quien compra entrega dinero para recibir un bien o un servicio, mientras quien vende entrega un bien o servicio a cambio del dinero. Aquí en la imagen, estudiantes, estamos observando el cambio. Te ofrezco mi producto por el dinero, ¿ya? ¿Qué hace un comprador? Vamos a poner como pregunta en nuestro cuaderno y escribimos nuestro concepto. El comprador es el consumidor que va a ir a pedir lo que él necesita y mediante una operación, quiere decir una venta, se va a tratar esta actividad opuesta, ¿no? La entrega del dinero para recibir un producto, así como estamos viendo aquí, lo necesario, ¿no? Lo que nosotros podamos adquirir o pedir a un vendedor. Vamos a healing donde unbelievable. Vamos a healing.